Para garantizar el riego semanal, debes evitar ponerla cerca de aparatos que generan calor, las zonas más calurosas de la casa y si la pared está caliente, que es común cuando hace mucho calor, hay que cambiar la planta de lugar, vertir el agua despacio. Cuando salgas en los meses de calor, dejar aunque sea un poco abierta la ventana, para no crear un horno, regar por las noches de preferencia, y si tienes plantas en el segundo nivel es obvio que la temperatura es mayor, y entonces hay que estar al pendiente, y ya necesitarías regar más.